Más que afectar, es un gran impacto porque Amazon es una empresa que ha crecido muchísimo a nivel internacional y realmente nosotros como emprendedores o empresarios que queremos replicar ese modelo, pues nos puede traer muchos aprendizajes. Tener un competidor de esa manera realmente debe impactarnos para ver qué hacemos nosotros, para ponernos más creativos, para ver qué cosas diferentes podemos hacer o qué cosas similares podemos hacer. O sea, más tomarlo como un modelo que como una amenaza. Tenemos mucho para explotar de ese gran monstruo que es Amazon. En el tema de pagos, sí, de hecho sí, porque ellos han innovado mucho con los modelos de pago que hacen. Por ejemplo, antes no existían suscripciones en un retail, ahora sí existe. O sea, algo que en teoría se pensaba que no existía, ahora sí existe. Entonces, las pasarelas de pago necesitan tener una tecnología flexible para poder adaptarse a esos modelos de negocio, que es justamente lo que hemos venido haciendo, ¿no? Bueno, definitivamente es un competidor bien interesante, ¿no? Este, lo que es bueno para el mercado peruano. Hay que tener en cuenta también que si bien, si hablamos de un índice de e-readiness, este, el Perú está bien posicionado y ya las cifras comienzan a formar parte de un volumen, parte importante del volumen global del e-commerce dentro de Latinoamérica. Digamos, este, la llegada de un jugador como Amazon, digamos, traería bastante competencia a los segmentos retail, que es donde está posicionado, ¿no? Este, habría que ver cómo podrían responder empresas como Ripley, como Saga, que son los dos más grandes retailers que hay acá en el Perú y que tienen mucha presencia online, y es un canal que vienen incentivando bastante, o mejor dicho, muchísimo, ¿no? Y lo otro también que habría que ver y evaluar es el interés de Amazon en llegar al Perú, pues no solamente la llegada de Amazon está basada en función de la tecnología, de las oportunidades del mercado, sino también ni el nivel de e-readiness, ¿no? Habría que ver también cuál es la capacidad, digamos, o la madurez que tiene el esquema logístico para soportar una operación con los tiempos y los niveles de calidad y de prontitud de entrega que requiere Amazon. Amazon. La verdad que me parecería un tema interesante, pero sin embargo no lo veo como algo muy claro en el muy corto plazo. Amazon viene en la mano, digamos, con su plataforma de pagos y es una plataforma de pagos robusta, ¿no? No creo que solamente, digamos, puede iniciar el proceso de landing, digamos, posicionando su plataforma retail, ¿no? Pero más adelante yo sí pienso que podría ser un bonito competidor también con su pasarela de pagos dentro del mercado peruano. Creo que lo que va a hacer es que todo el mundo se ponga en las pilas, ¿no? Y finalmente que va a ser una mejora del ecosistema, que mejoren los niveles de logística, de precios, ¿no? De medios de pago. Creo que va a ser que todos mejoremos, así que creo que va a ser algo positivo. Sí, claro. Exacto. Nos va a hacer a todos que innovemos y que busquemos nuevas soluciones que ofrecer. Al final el beneficiado va a ser el cliente. Yo creo que afectará de manera positiva y creo que es lo que está haciendo. Ya todo ese rumor de entrada de Amazon en general en Latinoamérica ha logrado que las empresas que operan localmente se pongan un poquito las pilas y se pongan a pensar más en serio y apostar de manera más convencida en el comercio electrónico. Entonces creo que es buenísimo como país. Creo que como industria también ayuda a acelerar el crecimiento, ayuda a generar, como te decía antes, al nivel de pagos. En nuestro caso, al elevar el nivel de servicio que damos en el país, lo mismo va a suceder con la entrada de Amazon y es lo que está pasando. Yo creo que es un impacto bastante positivo como ecosistema, como mercado y alienta que sigamos todos empujando a seguir trayendo experiencias de primera clase. El que llegue a Amazon afecta de manera positiva porque nos va a enseñar muchísimas cosas acerca del ecosistema, nos va a ayudar a ser más activos, a ser más proactivos. Entonces yo no considero que sea algo que realmente afecte de manera negativa. Creo que al ser un mercado que todavía no entra a la madurez, todavía tiene posibilidades de crecer por todos lados, entonces de repente podría afectar positivamente también el tema de bancarización, que es un tema por el que luchamos todos en este sistema. Haría que la compra sea mucho más didáctica y mucho más sencilla y haría que también se pongan en práctica mejores prácticas de negocio. Acá en Perú hay mercado para todos todavía. Incluso PayU tiene una posición muy de cooperación en el mercado, independientemente de quién tenga más o menos porcentaje del mercado. PayU es una empresa que está en 18 países. De los 18 países, gran parte de ellos es líder. En Latinoamérica estamos en 7 países. Y particularmente Perú tiene la posición de no tener tanta competencia que hace exactamente lo mismo. Por ejemplo, si nos vamos a ver un país como México, nos vamos a ver claramente también la geografía y es mucho más grande, hay más población demográficamente hablando, pero si nos ponemos a ver los competidores, no entran en el mapa. Acá estamos todavía con la posibilidad de contarlos con las manos. Entonces, la tendencia es que sigamos hacia eso. Ahora, yo me comparo mucho con Colombia y Colombia tampoco tiene tantos. Y ya tiene una madurez mucho más grande. Si te interesa ver más videos como este, suscríbete al canal de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico y activa la campanita para no perderte el siguiente. ¡Suscríbete al canal de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico!